Hey chavales, pues estoy de vuelta después de haber muerto muchísimas veces Vale, pues lo que he estado haciendo y tal ha sido conseguir recursos Básicamente la tía que me mató y tal no estaba cuando volví y bajé Y eso fue algo bastante bien guay para mí porque es que de una hostia me mataba literalmente Así que lo que hice fue eso, conseguir todas las cosas de cuando me mató y tal Lo bueno es que cuando mueres y tal se crean como tumbas y está bastante bien la verdad Así que ahora lo que estoy haciendo ya sabes, ya lo estás viendo, estoy consiguiendo materiales y mierdas Y vale, esto por aquí Vale, lo que vamos a hacer ahora es construir un barco No se construye un barco así que... Hola No puedo escribir Hola ¿Por qué no? Vale, aquí tiene que haber una diferencia Tiny, ¿qué cojones? Míralo Cuánta mierda hay chaval, mira Mira, mira Mira cuánta mierda lo que hay Puedes hacer hasta un puto palo de piedra Vale, esto es throwing knives No, puedes... Para lanzar ¿Qué? Lo raro es que no me está dejando Barco No puedo buscar cómo hacer un puto barco Bueno Lo bueno es que esto de aquí Espera Ahí está Vale Barco Espera, barco no Boat Aquí está el barco Ockboat Vale Simplemente así Joder, qué fácil A ver, necesito una mesa de crafteo Aquí está la mesa de crafteo Y pues nos vamos de aquí pero ya, chaval Tan pronto como digo ya Vamos a coger estos dos hornos de aquí Que también tienen... No tienen nada Oh Vamos a pillaros igualmente Vamos a pillar esta mesa de crafteo también Que todo nos sirve en esta serie sinceramente Porque los recursos se van rapidísimo, literal Vale Vamos a poner el barco aquí Y vamos a navegar Vale, he visto antes Hay que tener cuidado Porque antes he visto un guardián de estos Que te mata fácilmente Un guardián de estos Hostia Vale Mi zona de espaboneo está muy cerca Vamos a explorar este barco No tiene que haber nada en teoría Vamos a salir Escucho Zombies Vale Esto lo quitamos Glass shard Vamos a mirar por donde los podemos matar Sin que me maten Vale Hay esqueletos y todo Vale Este ya no me gusta Vale El barco en sí está bien A ver Voy a mirar para acá Ahí está el esqueleto Dos esqueletos Vamos a... Sí Tengo una idea Sí Vamos a poner para que se mueran así Vale Aquí Y por aquí Ahí está Muérete Vale Ahí está todo Hueso Vamos a hacer Polvo de Esto Mira que guapo Perfecto Y aquí abajo hay Vale Hay cosillas Más carne de zombie Vamos a ver Esto por aquí Vamos a coger Y vamos a Quitar esto Esto lo tiramos Y estas gafas Oh Tienes que quitar el casco Vamos a tirar esta mierda Y... A ver Tiene... No hay nada ya Creo En teoría En este barco No hay absolutamente nada Esto está desbordado Vamos a quitar esto Bien Ahí está Ahora pues este barco Ya está limpito Ahí hay un montón De lana Que necesito la lana Así que Perfecto Es para hacer la mochila Igualmente voy a crear Bastante Voy a pillarme Todo esto De acá Esa isla De ahí arriba Flotante Podría llegar Pero igualmente Es bastante A ver Que no se me caiga Es que no tengo espacio Es que Shark No sé Qué quitaría Tío Vale Pod Limestone Esto me lo voy a comer Que me lo puedo comer Si no lo sabíais Blacksprout Ya Golden El gold Puedo hacer algo ya Y... La verdad es que tengo ya Bastante cosas Vale Solo necesito lana Que hay bastante lana Chaval Lo que puedo hacer era Esto Pero por qué Por qué me veo así Qué raro Coración Or scan Puedo hacer alfombra Black carpet Bueno Voy a pillarme cuatro O me voy a pillar Muchísima lana Yo creo que con Diez A ver Lana blanca No quiero Igualmente no lo he cogido Vale Esto por acá Y ya nos podemos ir Perfectamente si queremos No, ahí está Vale Ahí está mi barquito No, este Era por el otro lado Vamos a pillarnos esto Y vamos a quitar ese spawner ¿Por qué no? Y... Alejo Vámonos Ahí hay un barco hundido Y hay un barco semi hundido Necesito comida Eso sí Pero igualmente podemos pillar A ver Qué hay en este barco hundido Podemos mirar aquí Tiene que haber siempre algo Punch uno Punch uno Esto no lo podemos dejar acá Vamos a pillar Vamos a pillar aire un momento Y ahí hay otro cofre Vamos a mirar que tiene este puto cofre Oh Justo lo que necesitaba Vale Vale, vale, vale Ya tengo los materiales para hacer lo que sería la bolsa Digo la backpack Sí Vale Ahora lo que hay que hacer es mirar Es que ese barco está totalmente hundido Y no me gusta Vale, voy a ir igualmente A ver Por acá Metemos Marcha atrás Y nos vamos para acá Debería quitar esos Esas cosillas Vale, aquí no tiene que haber ningún mob Porque están todos muertos En teoría Uy, pues se va Lo mal es que por aquí no puedo mirar bien, claro Vamos para arriba Que me quedo sin aire Que me quedo sin... Vale, esto Mejor no slime Ya veo de dónde caen Mucho cuidado Esa es la tierra de slimes Vale, el slime cae directamente ¡Qué guapo! A ver Esto por aquí, quita, tío Lo que necesito ahora es lo que... Crucial Vale Vale, que no me caiga ningún puto slime Porque está... Me cago en todo Si me cae uno ¡Uy, uy, uy! Mira, unas cosas de estas Vale, ese chaleco está guapo de cojones Lo voy a pillar Esta cosilla da cosillas, eh Hay que mirar Vale, ahí es... Me ha salido una notificación Podemos quitar... Este libro de aquí ¿Por qué no? Me cago en todo A ver Igualmente todo lo puedo sacar con creativo Vale, casi me he quedado sin aire Vale, esta cosilla... Lo que vamos a hacer es mirar Lo que hay dentro de la bolsa Vale, estamos en el marco ya Podemos mirarlo... Aquí Purple rune Claramente... ¡Uy! Nos podemos pillarlo todo, ¿no? Ah, que me lo puedo pillar todo, ¿sabes? Que he pensado que solo se podía pillar una o algo así Intag de momento no es que me... Ah, si lo puedo llevar, ¿sabes? Entonces... Ah, coño Vale Oye, hay un... ¡Me cago en la puta! ¿Qué viene? ¡No! ¡No! Que se mueve muy rápido ¡Hijo de puta! ¡Quita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué tiene que venir ahora? ¡Que son dos! ¡Hijo de puta! ¡Me muero, me muero! ¡Ajá! ¡Vale! 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 Empezamos de puta madre ¿Por qué me tiene que atacar todo lo peor de este puto mundo? Justo En el principio, literal Es que esta... Esta puta araña, tío Bueno, pues Me han matado Sí Me han matado La puta mierda esta Una pesada No para de matarme Mira, así la puedo atacar perfectamente Spam, spam, spam Vale, vamos a pillar para hacer un barco de puta madre Y vamos a ir a toda leche Y es que no voy a mirar ni para atrás, chaval No voy a ni mirar ni para atrás Y es que... Voy a intentar distraerlas Lo bueno es que he mirado que los ataques son bastante lentos, eh Vale Esto para acá Vale, tengo para hacerme el barco Y para hacer una mesa de crafteo Y para hacerme toda la mierda que quiero, sinceramente Ahí está Vamos para allá, pero ya Chavo What? Plá Soy gilipollas No voy a volver a hacer eso, mi vida Ahí está Vamos para allá, pero ya, eh Porque tengo un montón de cosas chetadas Y no quiero perderlas Allí, como veis Está el guardián Que he dicho antes Que estaba Bueno, no No sé si lo he dicho Si estaba grabando Pero ahí hay un guardián Y no me mola nada A ver ¿Dónde están Las hijas de puta estas? Me las voy a distraer Han salido de este Vale, ahí hay una Justo está donde no quiero que... Vale Y siguen Saltando Slime ¿No está? No está A ver Hay que pillarlo todo Esto por acá Lo bueno es que estoy en el puto agua, tío ¡Culo! Vale Esto hay que pillarlo todo Es que no sé cómo cogerlo todo Había una... Sé que hay un atajo Así de montarlo Así de montarlo Vale, ahí hay una cosa Voy a tirar El manual este Que sé que no me sirve Para absolutamente nada Y voy a... Bajar Hasta las profundidades Para coger esto Epic Epic No mueras En serio voy a morir Vale No pasa nada No pasa absolutamente nada He muerto en una zona un poco... Cautelosa Vale Esta... Me va a pasar Infinidad de veces Que voy a morir En esta puta serie Sinceramente Joder Es horrible Esto por aquí Vale No tengo absolutamente nada Puesto ya acá Vamos a hacer un barco Sí El guardián Me va a chupar la polla El puto guardián Es que está justo ahí ¿Cómo se ha escapado? Vámonos Pero ya chaval Vale Tengo más Zonas de muerte Ya habré muerto cuatro veces Ya he muerto cuatro veces Guardián cabrón Vale Lo malo es que Esa puta isla Ahí arriba No paran de Caer slimes Y tengo unas ganas De visitarla Sinceramente Me da una... Unas ganas De visitar Solo con verla Vale Ahí está Otro barco Y ahora hay un bioma De estos de Z No está mal Vale Esta ha sido Mi última muerte Que lo que puedo hacer Es ponerme En la tumba Ahí está Vale Aquí está todo Uepa La verdad es que Eso da un poco igual ¿No? Vale Puedo Perfecto A ver que hay en el epic loot No Lo voy a mirar ahora después Vale Algo que me viene muy bien Es Joder Cuantos guardianes ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha roto algo Algo Que está muy bien Es que aquí hay vacas De esta Z Y las vacas Estas Dan Ehm Ese pel... No me acuerdo Tío No me acuerdo Cómo se llama Literalmente Vale Tendré en cuenta Que aquí hay White points Creo Se pueden crear White points Bueno Uy Aquí hay como ruinas No Aquí es como si hubiera caído algo Skystone Sí Esto Vale Esto no es nada Aquí es como si hubiera caído Ese es un enemigo Muy peculiar Vale Vamos a intentar matarlo Pensaba que me iba a hacer algo Pero Nope Vale Tiene pan Esto por aquí No No es mucho pan Igualmente es comida Ah no Podemos comer slime Que asco No Vale Vamos por acá A explorar Otra Otra es Vale Hay Las islas estas de slime Son comunes Así que no Problemo Vacas de estas Que quiero yo Comérmelas Vaca seta Tío Perfecto Eh La verdad es que De las muertes y tal Está yendo muy bien Todo Porque me voy a hacer La bolsa Pero ya Y la voy a poder Evolucionar dentro Muy poquito también Es que si lo miráis Aquí Aquí lo buscamos Porque no me deja buscar A ver Backpack Esta Esta hay que hacerla Esta de aquí Veis que tengo Ya la nana Tengo catorce de nana Tengo Un Me puedo hacer esto Y necesito letter Que es lo que voy a hacer Conseguir letter De estos De las vacas Seta Vale Vamos para acá Eso si Necesito hacerme Una puta cama Ahora que lo pienso Vale Mira Me la sube La sube Por aquí Ya está Vale Comida Es que Está todo guapa Vale No he abierto La epic esta Eso si No sé Sinceramente Que Esto no sirve Para nada Vale Comida A ver Ven para acá Lo 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 Perfecto Oh letter Que hostia Me he metido Vale El uranio En teoría Es raro Dos de letter Perfecto No he esperado Puedo quitar esto Ahora ya que hay una más Hay dos más Perfecto Voy a comerme esta cookie Uno de comida Oh 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 Hostia Me ha tocado la mejor puta mierda que me ha podido Tocar en mi vida A ver Esto por aquí Hostia Protección 4 De proyectiles Y lo de Lentima me da igual Epic Hmm Emeralda Stormy Crystal Voy a buscar Stormy Stormy Crystal Dudo que sea algo tan Dudo que sea algo interesante Sinceramente Vale Vamos a bajar por acá Pero me ha tocado algo guapo Eh Me imagino que ahora no estoy grabando Sabes Estaba como A ver Voy a mirar Si está grabando o no Ja 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 Tengo muchísimo No tengo carbón Ah Tengo carbón Coño Que digo Carboncito Thank you Por si acaso me voy a coger más carbón Eso sí Esto por aquí voy a coger todo el carboncito Igualmente me da muchísima experiencia Y dentro de poco tendré algo de encantamiento y tal Igualmente ya tengo una maldita pechera de diamantes encantada con Petición de proyectiles 4 Que eso es poco decir Vale Vamos por acá Por acá he muerto Ahí está la vaca No Ahí está lo resto de la vaca Que he matado Que gore todo Tengo muchísima comida ya 16 de comida Madre mía Vamos a coger un horno Y lo vamos a poner acá ¿Por qué no? Vamos a coger dos hornos ¿Qué digo? Esto por aquí Y esto por aquí Uy Y no quería poner ese horno Vamos a coger Vamos a poner Carbon acá Y esto por aquí Y vamos a calentar el tin ore este A ver qué es Como un luz bag ¿Qué tenía esto? No puedo coger esto Y esto ya Vamos a comer Perfecto Vale Y ahora hay que esperar a que se caliente esto Y ahí hay más Ahora ya podemos hacer lo que sería La Crafting station ¿Qué? ¿En serio? Crafting station A ver Vamos a craftear la backpack Lo siento Tengo que mirar otra vez Tengo muy mala memoria ¿Se puede? ¿Qué? Slow Ornate ¿Qué? ¡Hostia! Ornate fire fan ¡Hostia! Vale Esto por aquí Después esto Muy barato Esto me lo puedo hacer Un plim plam Vale Esto me lo puedo hacer Bien He recordado lo que sería el capteo Vale Así Pam Pin Pum Pam Uy Pam Pin Pum Y necesitaba un cofre Que no tengo el cofre Mierda Que me lo voy a hacer ahora mismo Y Ahí está Me he equivocado Vuelvo a empezar Y ya tenemos la puta mochila Pum Y esto nos da este acceso acá Y me puedo No tengo No No tengo iron Vale Pero igualmente ya podemos guardar cosillas acá Voy a guardar todos los minerales Por si acaso Vamos a guardar esto 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 Y pues todo Lo Voy a guardar esto también La chaqueta Voy a por la pechera de hierro Por si acaso Seguro que no necesitaré En algún futuro Lejano Esto por acá Perfecto Y ya tenemos aquí la mochilita No nos la podemos poner en algún No Vale No nos la No nos la podemos poner en ningún sitio Así específico Lo voy a Quitar Y me voy a Voy a poner el casco Y esto lo voy a guardar acá Ea Ya tenemos casi todo Todo de día Casi Protección full Bien La comida ya está Toda hecha Ya podemos Lo que sería Quitar esto Y los picos se me van a romper Pero ya De eso tengo que Preocuparme La verdad Vale Lo que vamos a hacer es intentar Conseguir una mina Creo que había antes Allá Atrás una mina Pero quiero explorar un poco La zona Lo mejor siempre explorar Lo que sería la zona De tu alrededor A ver si hay alguna mina O algo mejor O Alguna otra Especie de cosilla Mejor aún Perfecto Parkour Finchado A ver Esto por aquí Tiene que haber algún No 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 Ce e